La exposición Pintacuentos, ilustración mexicana contemporánea para niños, presenta en Madrid, España, un recuento de propuestas y tendencias de esta rama artística en México desde décadas recientes hasta la actualidad. El Museo ABC y la Secretaría de Cultura de México presentan la muestra hasta el próximo 6 de enero y consta del trabajo de 49 ilustradores con 142 dibujos originales y una gran cantidad de los libros a los que el público puede acceder. El comisario de la muestra es el ilustrador Mauricio Gómez Morín, quien seleccionó trabajos de artistas consagrados y emergentes nacidos entre los años 40 y 80. La muestra sirve para ver cómo la disciplina ha evolucionado en el último medio siglo y en qué medida ha crecido la popularidad, la calidad y la originalidad de las propuestas. La Sala Cubo del Museo Madrileño exhibe formatos variados de la obra de los ilustradores como el cartel, el diseño, el graffiti, los juguetes, el arte callejero, el cine, la animación o la novela gráfica. Asimismo, es un recuento de la diversidad, la profusión, la calidad y la singularidad de las propuestas y tendencias contemporáneas de la ilustración para niños en México que abarcan desde las técnicas tradicionales hasta los nuevos recursos digitales. Entre los artistas presentes en la muestra están Abraham Alcázar, Adriana Quesada, Carlos Pellicer Cámara, David Lara, Enrique Torralba, Guillermo de Gante, Irma Bastida Herrera, Joel Rendón Vásquez, Luis San Vicente, Manuel Monroy García y Margarita Sada. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.